Si a ti o a un miembro de tu familia se les diagnostica una enfermedad crítica, lo último en lo que quisieras pensar es en cómo pagarla. Pero aún con un seguro de salud, una enfermedad grave puede generar facturas médicas costosas. Digamos que a su pareja le diagnostican cáncer de pulmón. Para recibir tratamiento, debe pagar su desembolso máximo durante al menos dos años. En los Estados Unidos, esto puede costar un promedio de 8 mil dólares. Pero otros costos se pueden añadir. El 63% de los pacientes con cáncer reportaron dificultades financieras después de un diagnóstico. Es posible que prefiera una segunda opinión o que tenga que viajar para recibir atención especializada. Su médico preferido puede estar fuera de la red y no ser elegible para el mismo reembolso del seguro. O su tratamiento deseado puede ser más costoso que otras opciones disponibles y, por lo tanto, su seguro no lo cubre. Muchas personas con una enfermedad crítica no pueden trabajar a tiempo completo, lo que solo empeora el desafío de los costos inesperados para el tratamiento. El 60% de los pacientes con cáncer estimaron que gastaron más de 5 mil dólares cada año en costos personales y el 20% gastó más de 20 mil dólares cada año para el tratamiento. Si había planeado en anticipación con el Seguro Suplementario Premium de Enfermedad Crítica de Lightraft, recibiría un pago único de 30 mil dólares al momento del diagnóstico, lo que ayudaría a cubrir los gastos médicos de su bolsillo y sus costos diarios mientras su pareja se recupera. Y con planes que comienzan en solo 5 dólares al mes, los productos asequibles, fáciles de usar y flexibles de Lightraft garantizan que usted y su familia estén protegidos cuando más lo necesitan. Pregúntele a su agente cómo registrarse en Lightraft.